San Fernando de Henares ya ha puesto en marcha la duodécima edición de la Escuela de Verano de las Personas Mayores. Bajo el título Europa en San Fernando, San Fernando en el Mundo, la Concejalía de Bienestar ha organizado un programa que se desarrollará desde el 8 de julio hasta el día 22. Hay una demanda importante puesto que hay un número de inscritos de 265 mayores. Habrá talleres como Danzas de Europa, Artesanía Cultural o Cuentacuentos que tendrán lugar en el Centro Casco Antiguo y en la Residencia de Mayores. En las piscinas municipales podrán practicar aqua gym y también se realizarán tres excursiones fuera del municipio. Una visita guiada para pasar el día en Toledo, una velada nocturna por Alcalá de Henares denominada Alcalá Monumental y la ya conocida excursión a Ladrada en Ávila. El programa de actividades también se ha organizado pensando en los pequeños de la casa, para que los nietos y nietas de entre 3 y 12 años puedan disfrutar en familia de los talleres. Para hacer un encuentro intergeneracional porque entendemos que los mayores y los niños y los jóvenes tenemos que estar todos juntos. En total serán un conjunto de 25 actividades que se realizarán con motivo del Año Internacional del Acercamiento de las Culturas. Así, los mayores, además de aprovechar su tiempo libre en verano, conocerán las culturas del resto de países de Europa.